les voy a mostrar cómo podemos fertilizar nuestras plantas de tomate nuestras plantitas de tomate para que nos den más producción cuando empecemos a ver las primeras flores debemos de fertilizarlas para que ya así nos puedan producir más frutos e igualmente en sí primero más flores y ya después de las flores pues claro obtendremos los frutos como pueden ver aquí aquí ya tengo mis primeros tomatitos de este año en esta de las primeras plantas ya les voy a mostrar otra aquí tengo la otra son una de mis primeras plantas las cuales pues ya están produciendo como pueden ver el secreto para que nuestras plantas den más producción pues en sí los primeros secretos que les he dicho como les hablo en mis otros vídeos es usar el abono orgánico como pueden ver aquí yo pongo cualquier cosa hojas, ramas, secas, hilos de pino y todo por el estilo esto es una de las principales cosas para que nuestras plantas puedan producir y mantenerse húmedas, mantener la humedad, mantener todo el abono que es orgánico en sí porque esta es materia orgánica la cual las está alimentando y las está alimentando poco a poco claro pero más seguro pero los principales ahora sí abonos que les voy a enseñar ahorita el primero aquí les voy a hablar uno de los primeros para que nuestras plantitas puedan crecer como pueden ver ahí eso negro que está abajo eso es este abono este abono que es sangre es sangre esto se lo venden es un abono orgánico el cual los abonos orgánicos siempre van a necesitar tiempo para poder hacer efecto porque los necesita echar uno en la pata de las plantitas y los organismos tienen que comerlo y desecharlo para que así esté disponible para que la planta lo pueda comer e igualmente va a necesitar mucha agua ahorita en este tiempo de calor no ha llovido aquí para nada pero les voy a hablar de este primero para que nuestras plantitas puedan llegar a crecer poco a poco y empezar a dar nuestras primeras flores como pueden ver aquí voy a comenzar con estas plantitas pequeñas y después les estaré mostrando las más grandes el primero como les digo para que nuestra planta pueda crecer aquí les voy a mostrar este es el blog mío que es nitrógeno contiene mucho nitrógeno es sangre molida sangre seca de animal que les digo la encontrarán en cualquier tienda y lo primero que deben de ver en cualquier fertilizante siempre serán tres números siempre verán estos tres números estos números que significan el primero que aquí pueden ver que es 1200 el primero siempre será nitrógeno el segundo será el fósforo y el tercero será el potasio el primero significa nitrógeno que el nitrógeno es uno de los principales para que ayude a nuestras plantitas a crecer así más sanas y más saludables y en sí más verdes este dará más el nitrógeno siempre nos dará más 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 rapidez en el crecimiento de nuestras plantas después en el segundo número tenemos aquí que es 00 y por eso está 00 porque principalmente la sangre lo primero y lo único que nos va a proveer será el nitrógeno aquí les tengo el otro que este es hueso molido hueso igualmente animales que lo van a encontrar donde sea en cualquier tienda este es hueso hueso de animal claro y como pueden ver igualmente tiene sus números déjenme les busco aquí están sus números miren aquí en el primero igualmente tenemos 2% de nitrógeno el 14 será el más alto porque les digo ese es el fósforo el fósforo lo que ayudará a nuestras plantas es a obtener más buena raíz por eso sirve como para cebollas y cualquier tipo de como rábanos y cosas por el estilo siempre ayudará a que los rábanos crezcan mejor porque esto del fósforo siempre lo que ayuda es a dar buena raíz para que la planta esté fuerte y crezca mejor e igualmente ayudará principalmente a la floración de las plantas para que así nuestras plantas puedan producir una flor más bonita igualmente por si quieren fertilizarles principalmente cosas como las rosas o cosas cualquier cosa que sea relacionada con las flores pero ahorita vamos a regresarnos a los tomates como pueden ver aquí las florecitas de tomates que les digo que están muy bonitas se me puede enfocar pero pues así les digo y ya aquí como pueden ver aquí están los primeros tomates al fertilizarlo y ponerle buen fósforo siempre claro nos hará una buena flor y al momento de tener flor pues claro ya las abejitas harán su trabajo de venir a polarizar y así pasar de una flor a otra como pueden ver miren aquí como pueden ver no estoy seguro pero esta flor en sí está abierta de esta manera no sé la verdad científicamente pero esta parece que es la flor macho y esta es la flor hembra como pueden ver así esta por ejemplo pasa el polen las abejitas vendrán a pagar el polen de este a este y aquí se dará el primero de los frutos igualmente no sé como todo pero así es como funciona y la verdad la mayoría la verdad no sé dependiendo del tipo de variedades de tomates creo que las dos son se pueden ahora sí crear tomates en sí como les digo eso será trabajo y de cada variedad que tengan de tomates pero la verdad cualquier tomate incluso la única diferencia entre van a haber de tomates es hay determinadas e indeterminadas que las determinadas quiere decir que solamente van a crecer en cierto tamaño y van a dar sus frutos ya no van a crecer más y después de eso de dar sus primeros frutos se van a morir a menos que ustedes la cosechen más seguido y así obtendrán más frutos como pueden ver esta variedad es una de las variedades que crece y crece que va a seguir creciendo que de hecho tengo que cortar la cabecita después cuando ya esté demasiado crecida porque pues con el tiempo se me va a crecer más de lo que yo quiero y pues no va a parar hasta que por ejemplo yo estoy localizado aquí en Estados Unidos ya después de que pare digo que venga el frío es la única manera en que nuestras plantitas se tienen que morir y las tenemos que sembrar las tenemos que sembrar al año con años como pueden ver aquí esta es una de las matitas que como les muestro en mis videos que esta incluso tengo aquí una matita de creo que no sé si es calabaza y esta otra matita que les digo que es una misma que corté si les suscriben a mi canal ya que aprovechando ahí checan mis videos completos estaré trayendo más videos y trayéndole más material para ustedes denle like ahí comenten denle un me gusta y compartan si es que quieren así ayudarán a mi canal a que yo les pueda estar trayendo más contenido y más videos y en sí compartir con ustedes y enseñarles y así a la vez yo también aprender más como les digo esta plantita la propagué de una misma que podé que si les digo checan ahí mis videos estarán viendo a qué me refiero aquí como pueden ver ahí tengo otras matitas que aquí les digo año con año las tenemos que sembrar de las semillas desde la germinación hasta cómo plantarla les estaré mostrando y les muestro ahí mis otros videos pasados y mucho más esta como pueden ver es una rama que corté esta mañana esta marchita pero ya le puse su agua ya tiene todo o esta rama así como la ven va a revivir lo que pasa es que se mueren así o se ponen así porque toda la agua la concentran en donde necesitan que es la parte de abajo donde va a agarrar raíz ya después con el tiempo esta se va a parar y la van a ver a como les enseñé que está esta pero si les decía la forma de fertilizarla pues es esta en una de las principales cosas que ayudará a que dé más fruto como les digo están los primeros los tres números que es el nitrógeno el fósforo que es este que es el principal ingrediente para que dé más floración a la planta y por último está el potasio que el potasio ayudará completamente a que la planta se mantenga saludable y en sí ya después de tener el fruto van a necesitar buen potasio y para que la planta del fruto se dé más fuerte este polvo así de fácil miren y sencillo aquí como pueden ver ya le eché ahí solamente así así de fácil y sencillo se le echa y así tenemos ya con el tiempo pues si ustedes quieren regar agua lo riegan si no yo me gusta dejarlo así cuando llueve o cuando pues le vengo le echo agua que es rara a la vez también ahí le digo yo me gusta dejar que la naturaleza haga su trabajo no es necesario echarle la verdad a este polvo pero la verdad si ustedes quieren una producción más rápida y más fuerte y más mejor pues esto ayudará con más rapidez a que usted tenga un buen fruto y más cantidad y de más buena calidad ok pues me despido ustedes con estas tomas suscribanse a mi canal denle like comenten estaremos viendo hasta la próxima me despido ustedes aquí desde el pequeño asis con Jesús García nos veremos hasta la próxima y muchas gracias oriachan 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 oiachan oiachan Gracias por ver el video.